qué onda gente un gran saludo para todos aquí quien les habla bc tele a diego y hoy les doy la bienvenida a este séptimo episodio de dos locos en minecraft aquí en la compañía de señor extraño muy pacífico saludo hacia el extraño me acompaña un perro muy muy útil muy útil en este momento que tenemos muchos enemigos fuera perro quieto perro pero perro no dispara perro ataca perros pero me tele flecha tiene un arco pero dispara de flecha perro ataca mente en una flecha no se sacan si no me voy a morir no pero pero también cerca esa flecha ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? ¡Ya se murió! ¡Uy, uy! Se le acabo de botar lágrima ¡Mirá botar lágrima! No, no botar lágrima Vente, perro Vente por aquí Vamos a buscar la otra gaza esa que estaba por allá Perro Perro, pa' acá, perro Ven, ven Señor extraño, ven Vivo, perro Ok Tengo la mascota con armadura No vayas a atacar a esos monos, perro Quédate quieto, ataque Perro malo, perro malo Ok Gente, necesito ayuda No logro hacer que Dinde recupere la memoria Necesito ideas Alguna troleada, alguna maldad Interesante para hacer que perro Mira, perro recoge cuartos, muy bien, buen perro Mira, allá está el otro gajo, allá está el otro gajo Perro, cuidado Maisy sacó el logro de regresar a la bola este Ah, me mató No A ver Una lágrima, una lágrima Perro, ¿dónde estás, perro? Perro Perro Te quedate atrás, perro Perro ¿Dónde estás? Ahí está, perro Vente, perro Bueno, gente Pues en el episodio anterior No me dio chance a hablarle mucho Con respecto a los nuevos de acá del Nede Este, el Nede ahora se genera de forma distinta Va bajo de estos bloques A veces se generan cuadras Ojo, otra suegra tuya, perro Se generan bloques con lava Así todos random El nuevo mineral quarts Que es ese que está allá Ese que está ahí Que utiliza para hacer comparadores Y cosas a nivel de circuito Vente, perro Vamos un poco más arriba Para ver mejor en la zona Se puede hacer el detector solar Algo muy nuevo y muy bueno Podemos montar un detector solar a la casa De manera que se prendan las luces Cuando cae la noche El comparador que transmite energías Algo complicado Perro Perro Mira, conseguimos una fortaleza Acá, perro üyoruméndonos Perro Ven acá, perro Vamos a hacerte otra prueba Aquí Perro, párate aquí Mata la antorcha, perro Aquí, perro andé en la antorcha Vamos a darte a otro golpecito Venga un perro aquí, perro Perro, no baje por ahí, perro Ven acá Sube, perro Mira, aquí va a vente a la antorcha, perro Vamos a decir Y ayudamos Vamos a... Aquí, un golpecito Salude, pelotero perro perro talán perro se quedó pegado y perro se cayó perro reacciona de mí reacciona técnic reacciona con 20 de mi caso perdido ya como están todos aquí está ahora se volvió un dj excelente estamos perdidos dj este compañero por aquí dj necesitamos llegar a esa fortaleza y es algo peligroso dj mente por aquí dj que pasa audio escucha dj orlando florida dj tuvo falla de conexión se ha caído dj no importa yo voy aquí subiendo de bloque vamos a la fortaleza a ver que seguimos dj trata de no caerte a la lava si me caigo a la lava de orlando controlando las mejores estaciones no te preocupes pequeño amiguito dj hay un camino de piedra dj para que te traslade hasta acá este hay lava te recomiendo que no te acerques mucho la lava dj este camino es muy aburrido deja que dj orlando controle tus emociones con buena música dj orlando que mandando a otros lados a los esqueletos 20 y vamos a entrar por aquí a ver qué hay no hubiera que un esqueleto con espada ok vente dj este vamos a convocar unos blazers dj orlando no sé qué por aquí excelente me parece que es un poco de lava para hacer pociones vente vente recoge la matica recoge la tierra también que necesitamos tierra de esta para hacer pociones agente algo nuevo también ahora podemos hacer de estos bloques que están aquí cocinando la piedra bisal que es esta que tengo acá y hacemos el ladrillo es de guavizar no recuerdo muy bien y podemos hacer estos bloques de escalera que son muy resistentes a las explosiones de las suegras de de dj dj vente por acá afuera vamos a ver que por aquí mis suegras no escucha esta estación la mejor estación del país y del mundo entero junto a dj orlando necesitamos blazer ahora un poco de música si a diego le gusta que me lo tiró allá hay a 20 20 dj que acá está lo que estamos buscando el famoso place a surechi me lo tiró y a roro también me lo tiró y si piensas que tú le me cae más le pegate al cochino le pegate al cochino dj o orlando orlando alejate alejate él se puso feo nooo espera el fuego el fuego el fuego el fuego me hizo me hizo recobrar un poco la memoria no 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 soy dj no soy dj quién eres tú dj mira mira me quemo me quemo me van a matar me van a matar me van a matar corre 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 soy besela diego what ok me quieres robar la personalidad besela diego va a matar a este blaze lol son tres que ya te matan uy muchos más blaze maté a un blaze corre corre estás en el fuego soy on fire ya maté a un blaze y tengo una vara de blaze si ven aquí copia mía ven aquí esto se hace así llámate a otro blaze copia mía copia mía jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Llegué hasta aquí Soy Diego, no soy DJ Ah, tú eres Diego, ok Señor multifacético, la muerte no te ha ayudado a sentar mejor tu memoria, señor Señor, copia A uno renazco, a uno renazco Ok, voy a hacer una pausa aquí y voy a esperar a DJ Ok, ya aquí Ok, ya aquí Don Clon Acaba de llegar Y me acaban de dar un golpe Ok Señor Clon de Diego Vamos a seguir matando a Blaze Señor, yo no soy ningún Clon de Diego El Señor y su Espíritu Santo me llenan de completa alegría El Señor me ha resucitado Soy un hijo de Dios Todos somos hijos de Dios A ese pobre animalito Estos son los espirros del diablo ¿Qué pretendes hacer? Aquí tengo otra barra Ey, saqué un logro Epa, muévete, muévete Cuidado, me queman, me queman Mátalo Está atrás Ser, me quitaste la barra Sí, la tengo yo Pero saqué un logro ahí LOL, salieron tres Ay, te vamos a matar Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí Ya no, ya Están saliendo muchos Ya, ya, sal de ahí Vámonos de aquí Sí, sí, yo creo que con tres barras por ahora Vendremos con la fuerza de voluntad del Señor ¿Qué? Este, ok Ya tenemos A ver, tenemos Barra llameante Yo creo que ya ahí tenemos algo de materiales Vámonos de aquí Ah, aquí hay dos más Gracias al Señor Nos iremos de aquí Bajo la palabra del Señor Profetizando Mira, aquí hay uno Ven acá, perro Ven acá, perro Ven acá, perro LOL, no me peló Yo te veré desde lejos Como nuestro Señor No, no No me da chance Vámonos, vámonos de aquí Que está muy lejos Necesitamos arcos y flechas Y tengo muy poquita Gente, no te mueras Corre Se podría hacer otro portal Aquí Sí, ah, bueno Ey, Daini Estás recuperando la memoria Daini, estás ahí Daini No, no estás ahí El Señor está conmigo Por un momento salió Daini El Señor es todo lo poderoso Tenemos que regresar a nuestro mundo Para leer la Biblia Guau, dale Daini Camino por aquí, hermano del Señor Como ya llegaste hace poco De morir Me imagino que Tendrás memoria para regresar Bueno, ya por lo menos estamos animados Daini, por favor, gente Tienes ideas Quiero ideas Para hacer que Daini Recupere la memoria Está loco Está loco Ya no encuentro Lo que hace con él Señor, hermano del Señor Este, por aquí Por favor, suba Vámonos de aquí No, Diego Hermano del Señor Suba por acá, hermano Hermano del Señor Ayúdame por aquí Voy a recorrer más piedra luminosa No te preocupes El Señor Me guiará Ok, muy bien Está poseído Hermano, el Señor Agarra toda la piedra Que caiga ahí Yo tomaré todo lo que el Señor Lance a mí Ok, está loco Ahora sí Esa es mi misión Tomar las ideas De tu Señor Ahora sí lo perdí Personas Ya, esto es suficiente Ya Se evangelifique Ok Esa es una palabra muy fuerte para ti Vámonos, hermano del Señor Nosotros caminamos todo el tiempo en recto Creo que fue, ¿no? Mira, mira Cuarzo Hermano del Señor Agarra Cuarzo Vamos a llevar más Cuarzo Para mostrarle a nuestros hermanos espirituales Para hacer hostias Para dar en nuestra misa Vía YouTube Nuestro hermano del Señor Vean todo Epa, epa Acá, meté hermano del Señor Mira, hermano del Señor Aquí hay hongos para Para hacer que usted recupere la memoria Es más, yo creo que te va a dar una sopa especial Esa sopa que Que te volvió bien loco El Señor Recuperará mi memoria Hermano del Señor Vente por aquí El Señor todopoderoso Hermano del Señor Por acá, hermano Hermano Ya no sé ni dónde está Allá está Hermano del Señor Vente para acá Deja ese cuarzo Hermano del Señor Este, que más Bueno gente, ya saben Lo nuevo acá De la 1.5 Para el Nether El bloque de Nether Que es el Nether Brick Que se hace con piedra bisal El cuarzo Que bueno, lo estaremos trabajando más adelante Decargarle un poco la casa Haciendo el detector de luz Valencia solar Y lo que es el comparador Cuando tengamos alguna buena idea para eso Hermano del Señor Hermano Diego Detente ahí un momento Detente ahí un momento Hermano del Señor Vas a predicar Hermano Que vas a predicar Muy bien Bueno, yo creo que aquí Con esta Predicada del hermano del Señor Señor, hermano Denos algunas palabras aquí Para terminar este episodio Con los suscriptores El Señor Guiará nuestras fuerzas de voluntad Y nos da fuerzas Todos los días Para seguir adelante Confía en Hermano del Señor Confía ¿Qué quiere que confiemos Hermano del Señor? Dígame, dígame En Dios Eos todopoderoso Muy bien Hermano del Señor Bueno, y con esta hermosa palabra Del hermano del Señor Terminamos este episodio No olviden Si les gustó el video Denle un me gusta Y suscríbanse Para que no se pierda Ningún episodio El próximo estará En el canal Del hermano del Señor Y hasta la próxima Saluda Despídete Hermano del Señor De los espíritus De los más altos Que con ustedes Amén, amén El espíritu Hasta la próxima